pues desde la emisora y espien se están jugando su prestigio el periodista julien laurens que a parecer es una de las estrellas de espien un canal no que yo no consumo pero bueno aquí dicen que es uno de los tops me imagino que por ejemplo trasladándolo a españa sin una especie de pedrerol lo que es el chiringuito no que es realmente la estrella pues esto imagino que sea lo mismo se está jugando su prestigio porque está garantizando que el futuro de mbappé es seguir en el psg que mbappé seguirá en el psg al menos por un año para irse gratis en 2022 este periodista publicaba las redes sociales hablando sobre el tema te garantizo que se quedará en respuesta aún seguido sobre el tema de mbappé y el psg hay que decir que este reportero inglés ya llevaba muchas semanas anunciando que mbappé estaría lejos del psg pero al parecer en esta reunión que han tenido con al que life y mbappé no sé si se habrá enterado de algo o si es una información un poco más de antes pero al parecer ha hecho que cambie de idea y que ahora mismo apueste por la continuidad de mbappé en el psg también asegura que el real madrid va a lanzar una oferta por mbappé que ya que el psg sabe que la relación con mbappé está totalmente rota por un montón de temas no sabemos lo que ocurre con leonardo ahora lo de messi etcétera etcétera está totalmente roto mientras que la relación de florentino y todo el clan mbappé es son muy buenas y están un contacto continuo no lo que está claro es que mbappé el real madrid se van a juntar sus caminos que ya tienen todo hecho por su parte que el contrato seguramente ya esté hasta firmado que mbappé tiene seguro que a juan el real madrid sabe lo que va a cobrar con quién va a jugar seguramente pero el tema es en lo del psg no que es un club muy especial que como puede gastarse el dinero infinito y no tiene problemas de fair play pues aquí no le puedes obligar a vender aunque sea el último año de contrato pero bueno si esto es así si de verdad este periodista acierta con este hórdago que está lanzando hay que decir que para mí creo que es lo mejor para el real madrid te ahorras entre 120 150 millones dinero que puedes apostar por halan y tú ya sabes seguro que mbappé te llega el año que viene y encima gratis te estás ahorrando un dineral que puedes utilizar para acercar antes a halan o por qué no si ya tienes el tema de halan hecho y nosotros no lo sabemos con ese dinero que te ahorras con mbappé ir a por otros fichajes y después mbappé va a venir con una prima va a cobrar más entonces al final sería lo mejor para madrid en tema económico aunque queramos que venga ya pero si lo pensamos detenidamente una forma más fría si mbappé tiene que venir gratis en 2022 porque el psg no deja salir realmente al gran madrid económicamente hablando le hacen un favor un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo